Hola, hola, mis amados dueños del universo. Son las seis en punto de la tarde aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, en donde me encuentro. Y bueno, serán las nueve de la noche en Nueva York y Miami. En mi amado Ciudad de México serán las siete de la noche y en el centro de los Estados Unidos, exactamente en Texas, serán las ocho de la noche. Así que bueno, estamos aquí en vivo y en directo porque estamos transmitiendo el show de los números de la suerte como todos los martes a esta hora. Gracias por estar aquí conmigo. Tenemos una semana bastante interesante, una semana con una luna creciente que a mí particularmente me gusta mucho. Esta luna creciente tenemos en este momento la luna creciente en el signo de Leo. Está a 11 grados del signo de Leo. Entonces, con esta luna en fuego, mis amados dueños del universo, tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque mañana, el día de mañana exactamente, hacen conjunción exacto a 21 grados de mi querido signo de Tauro. Hacen Júpiter el planeta de la expansión y la buena fortuna y también hacen Urano el planeta de lo imprevisto, el revolucionario. Van a estar juntos allí por un tiempo. Es momento de que si tú le quieres dar un giro económico a tu vida, tú les quieres dar un giro a que tu vida cambie de una manera maravillosa y distinta. Con esta luna creciente es momento de tomar acción, de decir hasta aquí me trajo la mentalidad de pobreza. Yo siempre les digo que tienen que pedir, que ustedes tienen que pedir, por ejemplo, cuando ustedes piden y siempre la gente dice yo quiero más dinero. No pida más dinero. ¿Qué cantidad necesita usted? ¿Cuál es la cantidad que usted necesita? Por ejemplo, usted puede decretar, ¿verdad? Usted puede decretar allí que en su vida llegue esa cantidad que usted necesita. Necesito pagar 100 mil dólares antes del 31 de julio. Necesito y pido 20 mil dólares para pagar una deuda que tengo antes del 10 de septiembre. Póngale fecha, hágale al universo esa manera de hacer cambios. Antes de tal fecha yo estoy viviendo en esa casa que me quiero comprar. Porque si usted, por ejemplo, le regalan o por ejemplo usted dice quiero más dinero y te dan un dólar, dos dólares, tres dólares, cinco dólares, te dieron más dinero. El universo tienes tú que pedirlo con tus palabras. Esta semana, mis amados, es una semana con esta luna maravillosa para que tú puedas alcanzar esa prosperidad que tú tanto estás buscando. Así que vamos a aprovechar esta semana que tenemos, por ejemplo, tenemos una combinación de Júpiter con Urano en la casa del dinero mundial. Atención, por ejemplo, Júpiter, este Urano allí en Tauro y los signos de Escorpión, de Tauro, de Capricornio y de Virgo van a salir muy beneficiados con esta maravillosa conjunción. Pero la luna creciente también nos ayuda a los signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Así que vamos a aprovechar esta luna maravillosa que tiene que ver con el Sol, que tiene que ver con la primavera, que tiene que ver con el Sol en Aries, que también está en Fuego. Y están haciendo allí una unión. También la luna en este momento está haciendo esta luna creciente que todo lo crece, está haciendo un trino maravilloso. Está haciendo una un aspecto increíble con Venus en Aries, es decir, con un Venus que nos puede ayudar a comenzar nuevos proyectos, a comenzar una nueva vida, a comenzar una vida de expansión, una vida nueva. Así que, mis amados, aprovechemos esta semana de hacer peticiones, pero sobre todo pídalo, pídalo de una manera contundente. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere? Y pídalo, no sea, traten lo posible. Mire, yo cuando sucedió para muchos, a lo mejor no conocen la historia, pero para cuando sucedió que yo estaba muy jovencito, la muerte de mis padres y tuve que encargarme de la familia, no quedamos sin absolutamente nada. Y yo con todas estas técnicas que estaba comenzando con los ángeles, con la metafísica, con la astrología, empecé a ponerlo en práctica en mi vida. Y todo eso que he puesto en práctica se los enseño yo a ustedes en mis cursos, en mis pláticas, cuando voy a conferencias, cuando yo quiero. Porque aparte de dar predicciones, yo quiero que tú te conviertas en un imán de la abundancia universal. Entonces, mis amados, si yo pude, tú también vas a poder. Claro que sí, hacer cambios en tu vida. Únete a esta situación maravillosa de alcanzar lo que deseas y quieres. ¿Dónde está la pobreza? Aquí en la cabeza. Por ejemplo, a mí me envió mi hermana en estos días un post por Instagram y mi hermana me decía, mira esto qué maravilla, lo que dices tú siempre y decía que uno no puede decir que uno es pobre. No puedes decir eso jamás. Cancelo y transmuto lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque simplemente la circunstancia de no tener dinero es un momento. Mañana puedo tener el triple, el cuadruple. Así que por hoy es una circunstancia que estoy pasando si no tengo el dinero, pero yo puedo hacer bajar de las riquezas de Dios Padre Madre y tener mucho más. Entonces, esta es una semana, mis amados, maravillosa para pedir eso que les estoy diciendo. Entonces, es una semana con el cual vamos a unirnos a ese cambio que queremos en nuestra vida. Tú quieres un cambio. Únete al cambio universal que hay en este momento. Únete a esta energía. Únete a todo lo bueno que viene y no te unas a nada negativo. También, como yo les decía, ¿se acuerdan que hablamos de que en julio del año pasado teníamos los nodos lunares o tenemos todavía los nodos lunares en Aries y Libra? En julio comenzó, apenas entraron estos nodos, el conflicto de guerra. Aries, Marte, el planeta de la guerra. Libra, el planeta del signo de la diplomacia con Venus. Vamos a ver una mejora en todas estas situaciones de guerra, en todo este tiempo. Pero, como es el eje de las parejas, Aries y Libra es el eje natural de las parejas. Vimos que empezaron a tronar muchas parejas del mundo de la farándula de la televisión. Y en el caso, por ejemplo, en esa época hablamos de que se divorció Sofía Vergara, se divorció Ricky Martin, hubo como un momento que hasta me llamaron, me acuerdo, de Ola TV para preguntarme qué pasaba con tantas parejas que estaban rompiendo. Esas parejas que estaban rompiendo, bueno, estaban en ese momento que comenzó esta ola de los nodos en Aries y Libra. Apenas hubo el eclipse, el lunes 25, que atacó el eje de Aries y Libra, comenzaron los rompimientos de pareja y comenzaron también las equilibrios en la parte de pareja. Entonces voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, el mismo día, por ejemplo, William Levy y Elizabeth Gutiérrez anunciaron su separación más que mediática con Mercurio Retrógrado en el medio, saliendo a reducir todas las verdades y todas las cosas, verdades, medias mentiras, medias verdades, todas las situaciones que estaban pasando. ¿Por qué? Relaciones tóxicas desde hace mucho tiempo que el eclipse dijo hay que equilibrar cada quien para su lado. Y por otro lado, anuncia Sofía Vergara también que tiene un nuevo novio, que es un doctor, que le está yendo bien y de paso la está ayudando con un problema de rodilla que tiene. Vean las dos caras de la moneda. Unas cosas terminan, otras cosas mejoran, otras cosas se equilibran. Eso es lo que vamos a ver en el caso de Aries y Libra, de estos nodos lunares. Y eso va a afectar a todo el planeta. Así que, mis amados, estamos en una época de aquí a septiembre. Es muy que estamos viendo todas las cosas nuevas. Vienen avances en la tecnología. Así que prepárense porque viene algo bien sabroso para esta humanidad a buscando la era de acuario que va a ser este, que va a comenzar o se va a instalar, mejor dicho, este próximo enero del año 2025. Bueno, mis amados dueños del universo y antes de irnos con los números de la suerte, quiero decirles que en www.esotericauniverso.com tenemos todo para sobrellevar este Mercurio Retrogrado, como es la estrella de 12 puntas. Esta estrella de 12 puntas que es que mi maestro de Feng Shui siempre me dijo y siempre me recomendó para el momento en que estaba Mercurio Retrogrado. Entonces, la tenemos en este dije que es maravilloso. También la tenemos en un tarro, o vamos a decir así, en una taza para que usted se tome su cafecito en su oficina o usted le pone los lápices allí. Muchos lo usan de lapicero. ¿Por qué? Porque quieren tener a la estrella de 12 puntas allí. También están las bolsas para llevar al supermercado. El cuadro que justo está debajo de este link, de este video. Usted lo puede tener también para que lo ponga cada vez que Mercurio está retrogrado. Mercurio va a estar retrogrado hasta el próximo 25 de abril. Y yo diría que con este Mercurio Retrogrado tan fuerte, póngalo hasta el día primero de mayo. Cinco días más por las sombras de Mercurio. También usted puede pedir en mi tienda en www.esotericoniverso.com este bestseller como es el jabón de Palo Santo. Y también, ¿por qué? Porque el jabón de Palo Santo nos ayuda a sacar todo lo negativo de nuestras vidas. Es decir, el Palo Santo, usted en la noche, usted se baña con este jabón y usted le va a quitar del medio toda esa mala vibra, toda esa mala energía que usted puede cargar. Además, muchas personas han dicho y está comprobado que al bajar las malas energías ayuda a conciliar el sueño. También tenemos para esta época de abundancia aprovechar de poner nuestro jabón de mandarina que también es maravilloso. ¿Para qué? Para la atracción del dinero. Báñase antes de salir para su trabajo con este jabón y después usted se pone, por ejemplo, unas gotas en cada una de las orejas y en las muñecas del aceite de abundancia para que usted vea cómo le empieza a caminar la vida distinto, que trae cuarzo, trae jade y trae oro. También tenemos este baño que son el de Uriel y de Miguel, que es un dúo a un solo precio, un baño de limpieza con el Arcángel Miguel para cortarte todo lo negativo y un baño de Uriel con mandarinas, con esencia de mandarina y que huele rico a cítrico, a mandarina, te puede ayudar a hacer un cambio en tu vida. Todo esto y mucho más en www.esotericauniverso.com, la tienda más universal de la red. Y si quieres una carta astral conmigo, quieres verte a través de los astros o a través de toda la sapiencia de los astros durante media hora conmigo, usted simplemente entre aquí a www.esotericauniverso.com y allí puedes pedir tu carta astrológica conmigo. Nos vamos a ver a través del WhatsApp, del Skype, del Zoom, por donde tú quieras que nos vayamos a ver. Bueno, vamos a comenzar con nuestro horóscopo. Vamos a comenzar con los números de la suerte y vamos a repasar un poco lo que dijimos acerca de los astros esta semana. Para Aries, la palabra clave es resolver. Veo que vas a resolver cosas muy positivas y sobre todo resolver cosas que tienen que ver con dinero. Tus números, el 18, el 65 y el 43. Repito, 18, 65 y el 43. Nos vamos con Tauro. Yo veo que vas a recibir ayuda de mucha gente y yo les dije a todos ustedes, mis amados Tauros, que tienen una semana maravillosa para poner un nuevo negocio. No estés pensando tanto en la inmortalidad del cangrejo y haz ese asunto de una vez. 17, 54 y 35. 17, 54 y 35 son tus números para jugar. Seguimos con Géminis. Esta semana es una semana de renovación. Vas a sentir que eres el ave fénix, que naces de las cenizas. Mucho ojo con las cuentas por pagar, mi amado Géminis, porque vas a tener que se te podrían acumular y para el mes que viene no sería bueno que tengas cuentas por pagar. Tus números 21, 70 y 33. 21, 70 y 33. Vamos a continuar con mis amados Cáncer. Estos días son para concentrarte. Sobre todo te sentirás muy mal de ánimo. Tenga mucho cuidado. No podrás ni siquiera concentrarte en tus actividades. Te aconsejo unos días libres para estar con tu espíritu, para mejorar todo lo que es el espíritu. Tus números 10, 67 y 70. 10, 67 y 70 son tus números para ti, mi amado Cáncer. Vamos con Leo, que viene una semana de renovación. Suelte todo aquello que le huela a pasado, sobre todo en la vida profesional y personal. Sus números 11, 60 y 34. 11, 60 y 34 son tus números para jugar. Continuamos con Virgo. Sucedirán ciertas cosas a tu alrededor y mi consejo es que disfrutes y saborece el éxito que te da esta semana para ti. Aprovecha este Júpiter y Urano desde el signo de Virgo, desde el signo de Tauro para ti, mi amado Virgo. 40, 78 y 11, 40, 78 y 11. Mis amados Libra, cuidado con los conflictos que vas a tener con gente mayor que tú y atención con los riñones y con la parte baja de la espalda. Podrían tener alguna situación allí difícil. Sus números 87, 65 y el 13. 87, 65 y el número 13. Continuamos con Escorpión. Vivirás una verdadera tormenta de amor durante estos días que te va a dar mucha felicidad. Lo que sí te pido es paciencia dentro de tu trabajo. Tus números 20, 65 y 41. 20, 65 y el 41. Vamos con mis aventureros Sagitario. Sagitario, yo veo que vas a estar con unos días de muchas celebraciones porque será una semana llena de sorpresas y además estarás muy feliz. Aprovecha de reuniones con amigos. Vas a estar como rodeado de muchos amigos. Todos los Sagitarios, 21, 90 y 31. 21, 90 y el 31 son sus números para jugar. Seguimos con mis caprichornios amados. Estás bajo mucha presión. No permitas que esta semana tu cuerpo vaya a sentirse mal por esa situación. Cuida sobre todo las emociones. Tus números 60, 64 y el 77. 60, 64 y 77. Continuamos con Acuario. Andarás muy impaciente esta semana. Cuidado con rupturas. Y esas rupturas van a ser claves para tu vida. 23, 53 y 55. 23, 53 y 55 son tus números para jugar. Y vamos con Pisis. Pisis, gracias a la madurez que has tenido. Yo veo que esta semana te van a aumentar sus situaciones de sueldo. Va a estar mucho mejor. Mis amados Pisis. Y yo veo que les podrían abrir un crédito nuevo para todos ustedes. Sus números 21, 67 y el 11. 21, 67 y 11. Veo a muchos Pisis comprando una casa dentro de poco. Bueno, vámonos a las cruces numerológicas para jugar y ganar esta semana. Tenemos allí en el número 1 de esta semana, ¿verdad? Tenemos esta cruz numerológica que sirve para hoy. 16 de abril. 16, 17 y 18 de abril. Vamos a jugar martes, miércoles y jueves. 8, 7, 1 en la parte superior de la cruz. En la parte del centro, el 1 y el 3. Y en la parte inferior de la cruz, el 3, el 2 y el 5. Los números 85, 31, 72, 13 y 23. Repito, 8, 7, 1 arriba, 1, 3 en el centro. 3, 2, 5 en la parte inferior de la cruz. Los números 85, 31, 72, 13 y 23. Número 13 ahí, 31, 13. Y el 58, 85, un número que usted no debe dejar de jugar. También me gusta el 21, 12 que está en el medio. También el 17. Haga sus combinaciones. Mis amados dueños del universo, usted verá cómo le va a funcionar esta cruz numerológica. Vamos con el fin de semana 18, 19, 19, 20 y 21 de abril. Tenemos allí los números de la suerte. 8, 7, 1 en la parte. Vamos con la cruz numerológica número 2. 7, 2, 5 en la parte superior de la cruz. En la parte del centro, el 5 y el 3. Y en la parte inferior de la cruz, el 1, el 5 y el 8. Los números 78, 15, 25, 53 y 35. Repito, para el fin de semana, 7, 2, 5 en la parte superior de la cruz. En la parte del centro, el 5 y el 3. En la parte inferior de la cruz, el 1, el 5 y el 8. Los números 78, 15, 25, 53 y 35. El número 5, el 05, yo se lo agregaría a esta cruz numerológica. Me gusta el 53, 35. Muy buen número para jugar en esta fecha. Y me gusta el 25, 52. También el 78, 87 lo jugaría. Y el número 15. Sería un número también que está allí para el fin de semana. Bueno, mis amados dueños del universo, vamos a poner estas cruces numerológicas en pantalla para que usted las tenga y allí las pueda tomarle foto. Haga el screenshot a la pantalla, donde lo usted esté viendo, en su tableta, en su computadora, donde quiera que usted lo esté viendo. Pues vamos a aprovechar de tomarle una foto para que usted tenga estas cruces numerológicas que, por supuesto, son cortesía de www.esotéricouniverso.com, la tienda más universal de la red. Y ahí la tenemos para que usted juegue y gane. Repitamos los números para martes, miércoles y jueves. 8, 7, 1, arriba. 1, 3 en el centro. 3, 2, 5 en la parte inferior de la cruz. Los números 85, 31, 72, 3 y 23. Y para el fin de semana, 7, 2, 5 arriba. 5, 3 en el centro. 1, 5, 8 en la parte inferior de la cruz. Los números 78, 15, 25, 53 y 35. Mucha suerte, mis amados dueños del universo. Espero decir próximamente que usted jugó y ganó con los números que le dimos aquí en el show de los números de la suerte de Mario Banucci todos los martes a las 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, California. Bueno, mis amados, y vamos a comenzar antes de decirles a todos ustedes, si usted quiere una consulta privada conmigo, usted puede entrar aquí a www.esotéricouniverso.com y pedirla desde ya. Además, también están todos los productos que tiene www.esotéricouniverso.com como las veladoras. Por ejemplo, ahora que viene la veladora de luna llena para la época de luna llena y también está el baño para dárselo en luna llena para pedir deseos. Eso y mucho más en www.esotéricouniverso.com entra y tenemos todo hasta para contrarrestar Mercurio retrogrado con la estrella de 12 puntas. Todo eso y más en la tienda más universal de la red. Bueno, vamos a leer aquí los mensajes que usted me ha mandado muy cordialmente. Este Javier Almeida, gracias por tu super chat. Bendigo el bien en ti, Mario. Lo mejor siempre para ti. Quiero saber sobre el dinero y el amor en pareja. 30 de marzo de 1993. Ok, vamos a ver qué te viene en dinero y en amor. Fíjate que te sale algo bueno con las empresas, algo bueno con que tiene que ver con el lugar donde trabajas y es algo que se abre para ti económicamente y viene una situación que va a ser mucho mejor. En el amor hay como mucho juicio, hay como muchas situaciones de enjuiciar, hay situaciones como de muy decir lo que no sé, como lo que no te gusta. Así que ten como mucho cuidado, ¿verdad? Yo sí veo que vas a tener una situación un poquito difícil y ten mucho cuidado con lo que digas porque las palabras a veces se las lleva el viento, pero a veces es como agua derramada que uno no encuentra cómo recogerla. Y Delmi González dice Nací el 1908 del 75. Si podemos obtener nuestra casa y si mi hermano podrá resolver su problema esta semana. Vamos por la casa. Sí, vas a poder obtener esa casa que tanto estás buscando. Eso ya es pan comido y hay una mudanza. Vamos a ver sobre tu hermano. Termina una crisis con tu hermano y viene una felicidad grande para la familia. Elba Rivera dice Hola Mario, Elba Rivera, 27 de marzo de 1980. ¿Cómo va a ser para mí lo que queda del mes de abril? Vamos a ver qué te sale. Te salió una situación de trabajo bastante buena. Dice que no te quedes tranquila, no te quedes quieta en tu casa. Dice que tienes que salir a buscar algo nuevo. Te van a mover los astros para quitar obstáculos y mejorar tu situación que andas buscando. Sale un ascenso a un lugar superior. Así que quédate tranquilita. Iván Guerrero, gracias por tu super chat. Dice Mario, bendigo el bien en ti. Soy del 8 de diciembre del 84. Trabajo y amor. Muchas gracias por el mensaje. Vamos con el trabajo. Gracias por tu super chat. También sale algo con gente extranjera que te va a tener como con mucha felicidad. Se abre un camino bastante bonito para ti en todo lo que es el trabajo. En el amor, trabajo y más trabajo y más triunfo. Creo que en el amor las cosas no andan como muy bien. Hay que quitar obstáculos en el asunto del amor. Y viene un viaje que va a ser como reconciliatorio, Iván. Va a ser un viaje que va a ser como bonito para que las cosas en el amor te cambien de una manera distinta. Linita Vallejo dice, hola Mario, bendigo el bien en ti. Gracias por tu super chat. ¿Cómo estaré en el área laboral? ¿Estaré bien el resto del mes? Muchas gracias. 5 de marzo de 1981. Mi corazón, te viene estabilidad. Dicen las cartas del tarot. Felicidad dentro de tu hogar. Viene también una situación con alguien de mucho poder. Y fíjate que esa persona te va a ayudar a quitar un problema que tienes, que te pesa mucho. Y viene un nacimiento de algo nuevo. Viene algo nuevo para tu vida. Juana Mora dice, bendiciones Mario. ¿Cómo ves mi relación con mi esposo? Mi trabajo y mi economía. Abril 28 de 1980. Y fíjate que la relación con tu esposo también sale la carta del juicio. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Hay una situación que estás juzgando cosas y hay algo con el carácter muy fuerte que no te está dejando avanzar, mi querida Juana. Así que cuidado con el carácter. A veces uno con el ego atravesado dice cosas que no debe decir. Además, yo sí veo que yo veo que viene una situación que va a estar muy sabrosa y que va a calmar unas situaciones de infelicidad que estaban pasando por allí. Es decir, viene algo que te va a quitar unas horas de que no te dejaba dormir, que no te dejaba estar. Mi querida Ana Cafaro, gracias por tu super chat. Vamos a ver cuál es el mensaje de esta semana. Vamos a ver qué sale para ti. Y fíjate que en tu mundo viene una situación muy agradable con contratos o por tu casa también que tienen que ver con el amor y vienen cosas como nuevos comienzos que te van a dar mucha felicidad. Aquí estás tú y viene una unión o algo que Dios te va a mandar o algo que viene una situación muy bonita. Viene algo que va a ser muy agradable para ti y que esos cambios van a traer cosas como muy bonitas. Hay como una unión, hay como una alianza, algo nuevo con gente que tiene que ver. Yo sé que trabajas con casas y este es la carta de los inmuebles. Viene algo como una unión, como un encuentro, como algo que se va a unir, que va a ser maravilloso y que te va a traer muy buenos resultados. Así que prepárate porque viene grande y bonito. Vamos a ver a quién tenemos más por aquí. María del Carmen Vargas Pusila, dice hola Mario, soy del 23 de febrero del 69. Mi esposo Jorge Luis nació el 4-6 del 75. ¿Cuándo regresa a vivir conmigo? Vamos a ver, porque por la fecha es tan difícil esa situación, pero está en esa planificación de hacerlo. Y yo sí veo que regresa para felicidad. Mira, por tu fecha de nacimiento, que eres la que estás preguntando, 23 de febrero. Ahorita tienes ahí a Saturno, que las cosas no te están caminando bien. Prepárate para después de septiembre. Es una buena fecha para que regrese esta persona, ¿verdad? Yo creo que sí. Yasmín Chávez dice Mario, quiero preguntarte por mi economía y por la parte laboral. Soy del 12 de septiembre de 1974. Muchísimas gracias. Y fíjate que por la parte laboral vas a tener una gran alegría y vas a abrir una situación nueva. Y esa situación nueva te va a dar una felicidad. Lo que sí veo que podría haber un cambio de trabajo o un cambio en lo que estás queriendo hacer. ¿Por qué? Porque le vas a dar la espalda a las situaciones negativas de tu vida. Le vas a dar la espalda a algo que no te deja caminar. Le vas a dar la espalda a algo que no te da felicidad. Y eso va a hacer que las cosas cambien de una manera muy, pero muy positiva. Vamos a ver a quién tenemos aquí más. Aquí está llegando María Alejandra Centeno. Gracias por tu super chat. Mario, ¿qué dice mayo para mí en el amor y en el dinero? No ha terminado abril, pero bueno. Vamos a ver. Mira, un triunfo grande en la mano. Te sale otro haz. Mi corazón no te saco ni una más. Porque estas dos juntas significa florecimiento total. Te viene algo bastante agradable y sobre todo por tu fecha 20 de septiembre. Mi corazón te viene algo que va a ser como muy bonito y algo que te va a renovar en tu mente, en tu espíritu, en todas las cosas allí que estás queriendo hacer. Muy, pero muy positiva esa carta. Así que me gusta. Me gusta todo eso que está allí para ti. Así que prepárate para que te vengan cambios muy, pero muy positivos. Así que quédate tranquilita. Y bueno, nuevamente quiero decirles a todos ustedes que si usted quiere una carta astral conmigo, usted quiere una consulta conmigo privada, que nos podamos ver a través del Zoom, a través de a través del Skype, a través del WhatsApp, a través de llamada telefónica, de videollamada, como usted quiera, puedo hacerle su carta astrológica con hacemos una proyección para un año. Así que, mis amados, si usted quiere, aquí está, en www.esotericauniverso.com, que es la tienda más universal de la red. Y este próximo jueves tengo mi podcast El Universo es Tuyo y voy a tener de invitada a la grandiosa Lila Denneken, la famosa intérprete de Porcobardía. Va a estar conmigo, pero ella ahora hace música para sanar, música medicina, música que ha utilizado para hacer un cambio en su vida. Y ustedes van a ver algo tan especial con mensajes del universo que ella ha tenido. Hasta vamos a ver a Lila Denneken, abrazar un colibrí en la vida misma. Así que los espero este próximo jueves a esta misma hora, aquí en este mismo canal. Y si usted quiere escucharlo, también puede hacer a través de Spotify y a través de Apple Podcast. Así que los espero. También lo puedes oír si vas en tu coche, si estás limpiando, estás en tu casa, no puedes ver el YouTube. Bueno, así que o vas manejando, no te puedes distraer con el video. Puedes escucharlo a través de estas plataformas. Te amo con todo mi corazón, mis amados dueños del universo, con todo mi corazón. La invitación es para este próximo jueves y también para el domingo, donde vamos a estar en vivo y en directo con el horóscopo de la semana. Te amo y bendigo el video.